Tuve mi camino, me voy pero te juro, te vaya a volver Al partir, un beso y un rumbo, un telero, una caricia, una de vos Si a mí se quiera mi viaje, para que el mal no me hace, las penas estaré en el corazón Más allá de Maraba un lugar, donde el sol y a la mañana vive más Porjalá mi destino, las guerras del camino, lo que los he querido, Dios me va a pasar Al partir, un beso y un rumbo, un telero, una caricia, una de vos Si a mí se quiera mi viaje, para que el mal no me hace, las penas estaré en el corazón Más allá de Maraba un lugar, donde el sol y a la mañana vive más Ojalá mi destino, las guerras del camino, lo que los he querido, quien se quiera en el corazón